Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Un nuevo espacio, La Tarde en Casa, se los habíamos anunciado y la verdad que estamos felices porque tanto hablar de ellos, tanto preocuparnos por ellos y a partir de hoy Canal 10 y La Tarde en Casa va a estar dedicando un segmento del programa que será todos los miércoles y todos los viernes, por eso hoy lo estamos inaugurando, para informarles sobre la tarea de UNICEF en esta situación de emergencia mundial por la propagación del COVID-19. Bueno, ustedes saben que UNICEF está apoyando los esfuerzos nacionales, pero alrededor de todo el mundo para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 que tanto nos está afectando, recién escuchaba lo que está ocurriendo en Perú y en gran parte de Latinoamérica también, y minimizar de esta manera el impacto social y económico sobre los niños, pero también de sus familias. Por eso, desde la confirmación de los primeros casos aquí en Uruguay, UNICEF está enfocando sus esfuerzos locales aquí en Uruguay para justamente tratar de mitigar el impacto que está teniendo y sobre todo esos efectos secundarios que, como decíamos, a veces no son tan evidentes como la información que puede salir en los informativos, pero que también provoca la emergencia sanitaria y que está teniendo especialmente en los niños, en las niñas y también en los adolescentes y también se está enfocando en poder apoyar al Estado en la protección de los más vulnerables al brote. Bueno, y por eso es muy importante la colaboración de todos en este momento. Lo podemos hacer llamando ahora mismo, ya les vamos a pasar las líneas telefónicas desde teléfonos fijos. Desde su casa lo pueden hacer a través del 0908-6468 y donar 150 pesos por mes y así UNICEF puede planificar y entregar la ayuda de los niños más vulnerables. Está en nuestras manos que las medidas de prevención tengan en cuenta de los niños y aseguren un futuro mejor para cada uno de ellos. Y vamos a dar un paso más en este primer espacio de UNICEF para conocer más detalles acerca de cómo el COVID está afectando a los niños, también cómo está trabajando UNICEF para ayudarlos. Es por eso que tenemos el gusto y ya está en contacto con nosotros Luz Ángela Melo. Ella es la representante de UNICEF en Uruguay, así que le damos la bienvenida. Luz, a ver, iluminanos también con respecto a esto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad, además de poder dirigirme a una audiencia tan importante que hay en esta tarde. Muchas gracias. Luz Ángela, contanos qué le preocupa a UNICEF respecto a esta pandemia y también en esa preocupación por los más vulnerables, los más chicos, los niños. Sí, bueno, mira, los niños no son necesariamente las víctimas más visibles en este momento por las razones que todos conocemos, pero lo que sí es cierto es que estamos preocupados por el impacto que pueda tener a nivel económico, a nivel social y a nivel emocional en los niños y en las niñas, el impacto que pueden tener las medidas de contención y de mitigación, que son justificadas desde el punto de vista sanitario, por supuesto. Y te doy ejemplos. En todos los países donde se estaban desarrollando campañas de vacunación contra el polio, esas campañas han sido suspendidas por cuestiones de eliminación del contacto entre personas. En 23 países donde se estaban adelantando campañas de inmunización contra el sarampión también han sido suspendidas. Tenemos mucho temor que después de este año de la pandemia mueran miles de niños. Tenemos temor de que los avances que se han hecho en los indicadores de mortalidad infantil puedan retroceder dos o tres años. En este momento, en 188 países, las escuelas están cerradas y en 143 de esos 188 países, los niños no han podido tener acceso a alimentación que tenían en las escuelas, que no es el caso, por fortuna, de Uruguay. Nos preocupan los niños más vulnerables, nos preocupan los niños en los hogares, nos preocupan los niños migrantes, nos preocupan los niños con discapacidad. Y claro, nos preocupa también saber que ya ahora y después va a haber muchas familias en el mundo, en Uruguay, que eventualmente van a caer en la pobreza, en la pobreza extrema y que muy seguramente van a tener que reducir sus gastos, por ejemplo, en salud y en alimentación. Y Lucy, ¿cómo está afectando toda esta situación también a los niños que están viviendo, por ejemplo, crisis humanitarias? Muchas gracias por tu pregunta. Hace un mes, el Secretario General de Naciones Unidas pidió a las partes que estaban en conflicto que hicieran un cese al fuego. Y en efecto, en 11 países las partes hicieron un cese al fuego, pero hay en otros países que no. Por ejemplo, en Afganistán, en Siria, en Yemen, en Ucrania, en Burkina Faso, en Malí. Sí, estamos considerando que en este momento hay 250 millones de niños afectados por los conflictos, que en esas zonas de conflicto es muy difícil que llegue la asistencia humanitaria y que ya en sistemas de salud que ya están muy fragilizados, o en sistemas de agua y saneamiento tan importantes en este momento para la pandemia, pues estén aún más fragilizados. Hace un rato estaba yo hablando con mi colega que está en Bámaco, en Malí, y me estaba contando que después de 12 años de conflicto en Malí, los sistemas de salud que están muy fragilizados, pues en este momento lo están siendo aún más. Me estaba contando que hay 3.2 millones de niños en Malí que no están en la escuela, pero que también hay 2 millones de niños que nunca habían estado en la escuela y que van a tener muchas dificultades de acceder a medidas alternativas. En Malí, UNICEF está desde 1960, entonces me decía ella que por estar tantos años ellos tienen muchas redes de apoyo comunitario y que han podido tener acceso en corredores humanitarios para llevar ayuda a los sitios. Te quiero consultar cómo está trabajando UNICEF aquí en nuestro país para hacer frente a esta realidad. Para conocer también un poco, hay muchos hogares que están empezando a verse golpeados por esta situación, sobre todo económica, que creo que es el foco que está haciendo UNICEF ante esta pandemia, porque lo decías tú, no es que a nivel de salud les afecte más a los niños, sino las consecuencias económicas, sociales y demás que va a tener esta realidad. Sí, mira, nosotros inmediatamente que empezaron los casos en Uruguay, nos dedicamos a preparar herramientas de ayuda para las familias, para los niños, guías, para ayudar a toda la parte psicoafectiva, para ayudarle también a las escuelas, a los docentes. Hicimos también muchos live en Instagram, que estamos haciendo justamente hoy a las seis de la tarde va a haber un live en Facebook para los abuelos, porque los abuelos, tenemos que pensar también mucho en los abuelos que están solos en su casa o que no pueden ver a sus nietos, creemos que hay que solidarizarnos mucho con ellos. Bueno, y después hemos estado ayudando dentro de nuestro programa de cooperación y coordinación siempre con el Sistema Nacional de Emergencias, hemos estado ayudando al INAO, llevamos a 132 hogares donde están los niños que nos preocupan porque no están pudiendo ver a sus familias como quisieran, llevamos juegos para ellos, para ayudarles desde el punto de vista emocional. Hoy entregamos al Sistema de Cuidados, y esto lo quiero decir con mucha humildad porque creo que tenemos que ser muy humildes en esto. Hemos entregado algunas ayudas, algunos kits de higiene para los cuidadores, cuidadores de personas mayores, cuidadores de niños con discapacidad. Estamos preparando también kits de higiene y de juegos para 2.500 familias de las más vulnerables que son beneficiarias del programa de Uruguay Clase Contigo, y para 300 familias del mismo programa en Canelones. Hicimos un pedido de material de protección médica a nuestro centro de Copenhagen. Se puede demorar un poco, no hay problemas de suministro en el mundo, como ustedes saben. Los Ángeles, que justamente nos estás hablando de esos kits, y si te parece, tenemos una información en forma audiovisual para que nos expliquen bien de qué se trata. Agradeciéndote enormemente por este testimonio, por todo lo que nos estás contando ahora que hacen, y vamos a tener tiempo para dar muchos detalles más. ¿Te parece lo vemos juntos? Claro que sí. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del trabajo que está realizando UNICEF, dando detalle por detalle las cifras. También están viendo la forma de colaborar que tiene UNICEF. Pueden comunicarse al 0908-6468. Desde este momento lo pueden hacer desde los teléfonos fijos. Así están colaborando con UNICEF para brindar toda esta colaboración a los hogares con niños, sobre todo más vulnerables. Son 150 pesos por mes de esta forma que pueden estar colaborando ustedes. Esto es parte del trabajo que viene desarrollando UNICEF, justamente en coordinación con el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia. Por ejemplo, lo que están viendo es la entrega de 132 kits de juegos de apoyo psicoemocional a 2.500 niños, niñas y también adolescentes que viven en 123 hogares de todo el país. Era lo que estábamos viendo y la verdad muy emocionante porque está en nuestras manos realmente que UNICEF siga entregando estos kits didácticos y kits de higiene con esta ayuda que se puede hacer a través de la colaboración por un teléfono fijo. Así es, 0908-6468. Lo vamos a seguir repitiendo allí en los gráficos. Ustedes escucharon hoy más temprano a la alcaldesa de la zona de Casavalle, pero de muchos barrios más de la zona del municipio de y las necesidades que tienen. Bueno, seguramente muchos de estos chiquilines van a recibir ese apoyo, sobre todo a nivel de higiene, a nivel de salud y, por qué no, también alimenticio, que es fundamental que tengan esos alimentos para nutrirse, para estar fuertes y afrontar esta realidad que nos va a tocar vivir seguramente el día después de esta emergencia sanitaria que estamos atravesando. Y además pensar que son solamente 5 pesos por día. Con 5 pesos por día todos podemos, juntos más que nunca por los niños y por las niñas que más lo necesiten. Por eso se pueden hacer socios de UNICEF llamando al 0908-6468 y donan 150 pesos por mes. De ahí los 5 pesitos por día que se pueden ir poniendo en una latita y saben que son para todos los niños uruguayos porque cada granito de arena cuenta. Los Ángeles, te estamos viendo allí el agradecimiento, por supuesto. Nos queda mucha más información para seguir repasando. Esto va a ser un ciclo que vamos a estar compartiendo junto a los televidentes de Canal 10 para seguir colaborando entre todos. Hemos intentado abordar todas las aristas, pero sobre todo esto parece fundamental para la realidad que nos está tocando vivir, siendo que el 13 de marzo hace casi, ¿cuánto? 40 días. Más o menos, todavía no llegamos a los 40 días que comenzó esta emergencia sanitaria donde muchas personas, como también lo hemos señalado, se ganan el pesito para comer con el día a día, que no están pudiendo realizar este tipo de tareas y es fundamental entonces que cada uno desde su lugar pueda brindar este apoyo sobre todo a los más chicos. Muchas gracias Luz. Entonces ya te despedimos y tenemos una cantidad de información para ir compartiendo con respecto a lo que está haciendo UNICEF. Así que me cuentan si tenemos pronto el segundo tape que teníamos pronto para compartir con ustedes hoy. En un segundo nada más. Mientras les recordamos que se han ido desarrollando también algunas herramientas para apoyar a los adultos, más allá que lo importante y el foco, como le decíamos, hoy está puesto en los niños. UNICEF está trabajando para que todos los niños que están en situaciones de vulnerabilidad y todos los niños del Uruguay puedan tener el menor efecto secundario posible de esta crisis que se está viviendo. Es por eso que reiteramos, 0908-6468 nos permite donar 150 pesos por mes. Y no saben la cantidad de uruguayos que ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo, colaborando con todas las medidas que va tomando de apoyo UNICEF desde hace muchísimos años aquí en nuestro país. Pero hoy más que nunca se hace importantísimo sumar un granito de arena que construye una playa hermosa de colaboración para todos los niños del Uruguay con el apoyo de UNICEF. Bueno, vamos obviamente nuevamente a agradecerle a Luz Ángela que estuvo allí dialogando con nosotros, contándonos un poco más de esta realidad. Así que la vamos a esperar la semana que viene nuevamente aquí en la pantalla de Canal 10. ¿Te parece si repasamos parte de lo que fue este material audiovisual que preparó UNICEF y Canal 10 para todos ustedes? Por eso vamos a invitarlos en minutos nada más a ver más de lo que tienen preparados para nosotros. Pero información que es importante destacar es que la lucha contra el COVID-19, por ejemplo, es una carrera de largo aliento. Esto recién está empezando porque es un impacto que se va a ir sintiendo en el largo plazo, en el corto plazo. Los niños siempre son, en definitiva, los más vulnerables, quienes más lo necesitan. Por eso es la importancia de contar con este apoyo. Es una campaña que ahora tiene este hincapié, pero se está realizando desde hace mucho. Están viendo desde el comienzo de este espacio los gráficos, la forma de sumarse. Por supuesto que hay otra. Vamos a repetirla, 0900-864-68. Son, piensen ustedes, 5 pesos por día, como lo decía Vero, 150 pesos por mes que tal vez a algunos no le haga la diferencia, a otros es muchísimo, como a estos niños sobre todo, que vamos a estar ayudando entre todos. Así que es importante tener en cuenta todos estos aspectos que señalaba, las entregas de kits, las entregas de alimentos que seguramente se vayan a estar brindando a lo largo de este tiempo. Así que rápidamente vamos a ver a un amigo de la casa que también está siendo parte de esta movida y está colaborando con los más vulnerables. Obvi, atenti, Jali, Juana, Emma, vamos, llegaron los huevos, vamos arriba, ahí hay divina, está el tótem también, generala, bajó el truco, bajó el truco. Está, ahí más, está, pero guárdame, guárdame alguno. No, dale. Bueno, para que nuestros niños y niñas sigan recibiendo el apoyo de UNICEF con materiales didácticos y divertidos, cuidando los aspectos psicosociales en esta cuarentena, para que también reciban un kit de higiene, tenemos que intentar que esta crisis mundial no se transforme en una crisis de los derechos de los niños. Por eso te tenés que hacer socio de UNICEF. Llamá desde el teléfono fijo de tu casa al 0908-6468. 0908-6468 y te haces socio de UNICEF por 150 pesos por mes. Son solo 5 pesos por día. Colaborá con UNICEF. Yo tengo la carta, dame un micado. El micado, no, este es mío. No, la generada. Bueno, y allí estaban viendo a nuestro amigo y compañero Rafa Cotelo con la entrega de estos materiales que también son importantísimos, porque hablamos de entregas de juegos, allí veían juegos de caja y demás, porque también es importante sobrellevar esta cuarentena de la mejor manera y el juego, como si no lo va a hacer para colaborar con esos papás, con esos abuelos, con esos tíos, con esos adultos, a cargo de estos chiquilines que se merecen sobrellevar esto de la mejor manera. Y con todos los niños del Uruguay que cuentan con el apoyo de siempre, de toda la vía de UNICEF, ahora más que nunca. Así que ya, para cerrar este primer espacio de muchos que vamos a compartir con UNICEF y que estamos felices de que nos hayan elegido para poder formar parte, les reiteramos, 0908-6468, 150 pesos por mes que pueden hacer una enorme diferencia. Y con esto nos vamos. Así es, bueno, muy buen fin de semana para todos. Sigamos respetando este distanciamiento social. Va a ser un fin de semana muy lindo. No nos pasemos de la raya en las actividades que podemos realizar porque es la mejor manera de combatir esta realidad. Nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes, Vero. Exactamente, buen fin de semana. Y recuerden, se viene ahora el flash en subrayado que nos está viviendo en vivo. Y para quienes están, el lunes de mañana se viene arriba gente. Verán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!